La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, ha clausurado la jornada dedicada al vacuno de leche dentro de la Estrategia AgroHorizonte 2020. Un encuentro con el fin de crear un mapa de trabajo necesario para afrontar el reto que se le plantea al sector ante la eliminación de las cuotas lácteas. Lo que queremos es que nuestras explotaciones miren al futuro con la posibilidad de asumir el consumo que tiene en este momento nuestro país. Nuestro país consume más que la cuota que tenemos asignada y la desaparición de las cuotas abre esa oportunidad. Y tenemos que ser capaces de conjugar todas las piezas, todas las medidas que tienen que apoyar al sector para ser más competitivo. El consumo de leche en España se sitúa en torno a 10 millones de toneladas, lo que supone un 30% más de la producción española situada en 6,5 millones. Estas cifras, junto con la profesionalidad y competitividad del sector, ofrecen una oportunidad a las explotaciones de vacuno de leche en Castilla y León. Y un jueves más se ha celebrado el Consejo de Gobierno, en el que se ha aprobado el Plan de Enajenación del Patrimonio Inmobiliario de Castilla y León, que pondrá en el mercado 1.671 bienes de propiedad de la Junta, valorados en 254 millones de euros. El objetivo es triple. Persigue que el patrimonio de la comunidad se encuentre en pleno uso, lo que lógicamente implica reducir al mínimo los bienes que carecen de destino público, y para ello contempla la venta o alquiler de edificios y terrenos, de modo que generen ingresos directos para las arcas autonómicas, pero también indirectos, puesto que fruto de la transacción se durcirán lógicamente los gastos tributarios y los asociados al mantenimiento. Por último, pretende también favorecer el establecimiento de empresas en Castilla y León, lo que contribuirá a la creación de empleo o su mantenimiento, y por tanto a fijar y atraer población. Juan Vicente Herrera ha asistido a la inauguración de la exposición Teresa de Jesús, la prueba de mi verdad, presidida por sus majestades los reyes. Una muestra que versa sobre la vida y obra de la santa y que se enmarca dentro del programa cultural con motivo de la celebración del quinto centenario de su nacimiento. 110 piezas entre libros, pinturas, grabados y esculturas que hacen un recorrido por las vivencias de la mística con el fin de acercarla a los visitantes.